Hola, yo soy Wendy Mora y estoy contenta de celebrar estos 69 años en la Corporación de Radio y Televisión Dominicana. Y es que este primero de agosto, bueno, pues arribamos a un nuevo año y con él, bueno, pues también nuevas experiencias. Qué bonito estar en esta nueva etapa en donde el compromiso ha sido llevar una televisión de calidad en todos los ámbitos, culturales, turísticos, gastronómicos, de entretenimiento y sobre todo también social. Así que lo mejor en esta Corporación de Radio y Televisión en estos 69 años.